No, en este momento, lejos de aportar transparencia, está generando más confusión y alimentando más la suspicacia. No solamente en la alcance argentina, en Sudamérica todas, al menos. Hago esta diferenciación de confederación, porque en Europa se vive distinto, se piensa distinto y la utilización del bar está generando otro ambiente de mayor confiabilidad y mayor aceptación de la tecnología. ¿Porque no se adaptan a los protocolos por ahí? Primero que los protocolos a nivel global, conceptualmente, están errados. Porque la tecnología debería ser una instancia de revisión para generar una rectificación de un error. Darnos la posibilidad de evitar el perjuicio para un jugador o para un equipo. Y en tanto y en cuanto se le siga teniendo ese concepto que al árbitro central se le tiene que dar la última palabra, seguiremos poniendo el carro delante del caballo. Porque obviamente, si una persona que conceptualmente está equivocada, por más que mire siete veces un monitor, va a insistir con su equivocación. Entonces, ¿dónde está el espíritu de reparar un error? Le seguimos devolviendo. La prueba más palpable de darle la omnipotencia a ese árbitro central, continuar considerando que el árbitro es el omnipotente que decide, está en el partido de Argentina-Brasil. La Copa América. La actitud de Zambrano. Es decir, con dos jugadas en donde iba de suyo que tenía que acudir al bar, no se acudió al bar. Hablamos del penal Agüero y la infracción de Otamendi. Y la infracción de Arturo Otamendi. A ver, afortunadamente, por eso uno celebra la tecnología, celebra la irrupción de la televisión en la cocina del fútbol. Porque ya no nos pueden engrupir. Ya no nos pueden mentir. Uno lo está viendo por televisión. Entonces, no podemos comer caramelos de vidrio. Entonces, por más que pretendan disfrazarlo con un contenido discursivo absurdo, esos fueron penales. Y principalmente el primero en donde a resultas de esa omisión sobreviene el segundo gol de Brasil y define el partido. Entonces, y hay cámaras porque muchos dicen, no, porque Agüero lo pisó. ¿Cómo Agüero lo pisó? Hay una cámara de atrás en donde se ve que Dani Alves en diagonal irrumpe la trayectoria de Agüero que estaba mirando el balón. Dani Alves también. Es decir, Dani Alves fue sin intención. No fue con intención. Pero fue penal. Porque penal no habla de la intención. Hubo contacto físico y hubo al menos un error en el recorrido de la marcha de Dani.